...y mientras que la palutena es lavadora... Otra vez, lavadora... Como que tarda más en el tiempo y es verdad que tiene más sentido sobre el papel. Es selección de personajes y vamos a tener, precisamente lo que no esperábamos, una palutena contra un Terry de AndresPN por el lado madrileño. Los franceses Shido y Liyoko, que vienen jugando Shido, que es Cinex... Ah, no, no, bueno, Cinex sí, según lo que tenía la brague, pero bueno, se llama Shido. El jugador de Mario Y Lioko jugando Rey de DD Los madrileños son los favoritos a ganar esta partida En concreto según el Sidi Pero hemos visto como los franceses Empiezan dando guerrita Los franceses están ahí Apoyando a sus compañeros Es normal, han salido de casa Están ahora mismo En otro país Y obviamente tienen que darle todo el apoyo que tienen A sus compañeros El problema es que sus compañeros no se están enfrentando A unos cualquiera, se están enfrentando A los mejores jugadores de España Sí, están en el top 5 Son muy fuertes Ahora mismo, cuidado que Andercito Se iba a comer una ladder pero no lo ha hecho Se ha comido el back de DD Y la verdad es que ese DD está manteniendo muy bien El stretch control, ahora mismo lo han echado por nada Pero aún así Esa stock que tenía Mario Se va Uy Lioko, que estaba jugando un poquito ahí por el escenario Algún momento de estalear Un poquito porque está haciendo 37 Uy, uy, cuidadito Este rey de DD Que está fuera del escenario todo el rato No ha pisado el escenario mucho En mucho tiempo Pero le da totalmente igual Esta estalea que no quiere jugársela A que se lo lleven por delante Pero no sé si eso es bueno Porque no tiene nada de presión Sobre el escenario Mientras que el pobre Shido con su Mario Estaba pasándolo mal Y recibiendo golpes Andrés FN y Pepo Que tienen una ligera ventaja ahora mismo Por sobre el escenario Pepo en concreto Tienen bastante por ventaja Y no puede jugarse demasiado Pero ya hemos visto como ese combito de la lavadora Que está guaseando a tope a este rey de DD Y encima el golpe de Shido Que solo sirve para extender el combo Pepo que acaba de subir mucho porcentaje A las espaldas desde Super Heavy Mientras que A3BN intenta rematar la historia Los jugadores madrileños Con mucha penetración entre sí Mientras que los franceses Hacen un poquito su trabajo Un poco más en uno contra uno Pero en el macro Creo que están jugando un poquito mejor En el equipo azul Ahora mismo en el equipo azul Exacto Ay, es una pena Andrés no le ha conectado El Japa Buster Wolf Ya lo digo De debes ir hasta allá Un detalle que quiero remarcar Es que Dioco estaba haciendo bastante El upper en el borde Tiene que tener cuidado Si está Pepo cerca Porque lo que ha pasado antes Es que el backer de Palotera No es un invencible Se ha comido el upper Y la ha arrebatado La stop con eso Entonces Si está Pepo cerca Tiene que tener Este timing en cuenta Si, si tener ese timing en cuenta Bueno Por lo general Las cosas que matan Y eso es una de ellas Que es súper peligroso Y eso es Respetarlo Ser capaz de distinguir En qué momentos Es capaz de evitar Esos golpes Que confirman en fuerte Y en combinaciones potentes Es una diferencia De interacciones muy importante Torres también Puede generar Esos momentos mágicos Como ahora mismo Que acabamos de ver Que ese bloqueo Como que los bloquea En los proyectiles Hacen una combinación Que ahora mismo Es realmente mágica Sirviéndole Una ventaja De un stop Para el equipo azul Que tienen porcentajes Muy pero que muy alto Cuidadito Se muere Elío Ha sido Quien ha hecho La lida perfectamente Sí, la ha leído El AirDot Y se ha comido Un buen F's más Pero no pasa nada Porque viene Andercito Y ha dicho Le arrebatas las tocas A mi compañero Un F's más Te vas a comer el mío Pero bueno También viene con el upper Luego con el ampi Y se lo lleva Ya está Bonito Bonito Y barato El público ahora mismo Se está volviendo bastante loco Se nota que estos dos jugadores Son muy queridos Tienen mucha visibilidad Top 5 Ambos de España Top 2 Andrés Pepo no me acuerdo Si estaba cuarto o quinto Sé que están muy altos Los dos Y que están demostrando Día a día Sobre todo Bueno Pepo Oye que en el UFA No se me acuerdo Si quedó 33 Una cosa así Me da bastante alto Y oye contentos por él Por demostrar su nivel Fuera de España Después de Bueno de algunos viajes En los que había tenido Complicaciones varias Y no había podido mostrar El 100% de su poder Como en un manga de peleas Y ahora sí que Pepo ha demostrado El 100% de esos Poderosos músculos Y va a seguir haciéndolo Porque eso te da un boost De confianza Que parece que veremos Como en la segunda partida Quieren intentar Seguir dando guerra Al equipo azul De mano de los madrileños Mientras que Ojito Los franceses Sido y Lio Co Todavía pueden hacer cosas No lo han tenido tan lejos Realmente en la primera partida Así que veremos Que son capaces de hacer Y si son capaces de adaptarse A este juego tan loco De los dos madrileños Madre mía Ahora mismo El pobre Sido Se acaba de comer Una conversión Más grande Que bueno Que ya lo estáis viendo Está a 96% Ese counter de Pepo La verdad es que No ha estado nada mal Y bueno Es eso Ahora mismo El pobre Sido Lo trabajamos prácticamente mal Tiene que ver las caras Contra Pepo Y su light trap Conseguirá ganarle Pero Pepo Ha sido muy rápido A la hora de mashear Y ahora mismo Andrés tiene el go Como se distraiga Sido Tiene Andrésito Y se lo lleva Y es lo que ha pasado Sí, sí Es lo que acaba de pasar Sido Uy, no, no, no Qué bien visto Poquito que se muere Andrés En ese momento Y ahora mismo Todos con dos vidas Bueno, no Dos Con dos vidas Seraf Y bueno, Seraf Pepo Y Dioco Con tres vidas Dioco que tiene mucha supervivencia Y cuidadito Intentaba llevarse Andrés En ese momento Dioco intentando Jugársela Jugando los daditos Pero la tirada No le sale bien Y encima le sale devolver Porque casi se muere de las manos De ese paro Del Terri De Andrés De Nelio Que se la sigue Haciendo un poquito Aleta Tiburón Con el lápiz Más Pepo Que hace intentando Aquí El combito Contra el Sido El Mario Alemán Alemán Perdón Francés Pero bueno Sigue siendo Muy dinámico Esta partida No se desbloquea Del todo Porque los marcadores De stock Sigue totalmente iguales Sí Andrés Está mantido Todo el rato Y si te fijas Al pobre Sido En el borde Es que Sido No ha podido salir En ningún momento Ahora mismo Intercambian papeles Andresito Está en el centro De escenario Se lo lleva Ahora con un Master Wolf Se ha llevado los dos Se ha llevado los dos A uno con el Master Wolf Y lo otro Con la explosión De este Espectacular Es que no sabía Que tenía Una hipbox adicional Lo de los dos Contra las dos De verdad Hay cosas que Que funcionan De forma que En chica No nos esperaríamos Y oye Cuidadito Andres Porcentaje muy alto Tiene No te queda No te queda Otro castigado Una solita Fuera del club Del tech Porque Lioco Le acaba de liar Y le acaba de hacer Un bomb Contra el escenario Sido y Lioco Que aunque tienen Los mismos stands Están un poquito más tocados Se puede hacer la remontada Se puede conseguir aquí Ni que sea una partida Pugla fans Pero se ve bastante complicado Art Porque tanto Andres Como Peco Se les está viendo Muy cómodo Sobre el escenario Consiguiendo Imponer su juego Su neutral Y sus herramientas Ponentes Sí Ahora mismo Sido está teniendo rage Me preocupa muchísimo Que No No es que me preocupe Es que perfectamente Puede atracar Si consigue dar con un upper Despídete Mira, mira Que lo sé Sido Te estoy leyendo la mente Sé que quieres atacarle Y es totalmente convencible Si consigue darle Ya está Su oponente Se puede ir despidiendo Ahora mismo Andres Y Peco Tienen que estar muy atentos A eso Sí Tienen que tener mucha atención A las cosas que matan ¿Verdad? Sobre todo estos dos personajes Que tienen tanto rage Recordemos que hasta Haciendo 50% Te va subiendo El empuje de los golpes Que tengas Hasta que te mueres Por supuesto Porque lo que le acaba de pasar Ahora mismo este Mario Que deja a Lioko En soledad Absoluta Este Riddede Que está solito Lo puede pasar muy pero que muy mal Pepo Que hace un poquito aquí De rematar el combito No es bastante No va a ser muerte Pero sí que es más porcentaje Sí que es tener más seguridad A la hora de seguir manteniendo La desventaja A este Riddede Que estaba Estaba más solo Que la una Y se va Para afuera Andrés Efein y Pepo Que ganan con bastante Condundencia este set La verdad es que La upper de Dede Le ha pasado factura Dos veces Una de las situaciones Ha sido Cuando estaba en el borde Que ha hecho La práctica de Dede Básicamente soltarse